La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y que es difícil derrotar A alguien que no se rinde Hoy es vivo con el desorden de la objeción Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mal Y he renunciado a demasiado en los últimos años Realizando un esfuerzo total Para un modesto resultar Sin desviación de la norma El progreso no puede avanzar Pero ningún placer parece que dure lo suficiente Y si, Joaquín, bajo el empaque Y da la impresión de que no perdiendo ya nada Sé que el romper de una ola no puede explicar todo el mal Y he renunciado a demasiado en los últimos años La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días